Señor, Tú tienes palabras de vida. Queridos amigos de las redes sociales de la diócesis de Cúcuta, reciban un fraternal saludo en este día jueves 30 de enero. Ustedes que siguen la reflexión de Palabras de Vida a través de este canal, les compartimos el Evangelio de San Marcos en este día, en el capítulo 4, versículos del 21 al 25. Jesús les pregunta a las personas, ¿acaso se enciende un Selemín para ponerlo debajo de la cama? El Señor se refiere a lo que nosotros conocemos como el candelabro. Dice Jesús, ¿acaso se enciende un candelabro para meterlo debajo de la cama? No, al contrario. Se pone en un lugar alto donde se pueda ver y donde pueda dar su luz a los demás para que pueda iluminar la habitación, el comedor, la sala que está a oscuras. Y sigue diciendo el Señor, atención a lo que oyen, la medida que ustedes usen, la usarán con ustedes. Es bien interesante porque con esta parábola del candelabro nosotros podríamos pensar en los dones o en los carismas, en los servicios que podemos prestar que Dios nos ha concedido. Si nosotros sabemos que hay cosas que hacemos muy bien, ¿por qué no ponerlas al servicio de los demás? Si Dios las puso en nosotros, no es para que nos las quedemos para nosotros mismos. No se enciende una vela o un candelabro para meterlo debajo de la cama. Si tenemos cualidades, y todas las tenemos, es para ponerlas al servicio de los demás. Qué bueno que hoy nos motivemos con esta palabra que el Señor nos regala, a poner al servicio de los demás los dones y los carismas que el mismo Señor nos ha concedido. Tal vez acercarnos a un grupo de personas, un grupo social que hay cerca de nosotros, en el barrio, en el sector donde vivimos, y poner al servicio de los demás lo que sabemos hacer bien. Acercarnos a la parroquia y poder participar en los distintos grupos apostólicos, poniendo al servicio de los demás los carismas que hemos recibido. Termina el Evangelio diciéndonos que la medida que nosotros usemos, la usarán con nosotros. Es decir, si usted ha sido servicial toda la vida, y ha buscado la manera de poner al servicio de las personas su carisma, sus cualidades, con usted también lo harán, y el Señor a sí mismo lo premiará. Pero si usted nunca ha servido a nadie, y tal vez busca que alguien le ayude, puede ser que no encuentre la misma respuesta. Por eso, queridos amigos, motivémonos a servir al Señor en los hermanos, busquemos la forma de integrar aquellos grupos que trabajan por el bien de la sociedad. Que el Señor les bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida.